Hola, bienvenidos al canal. Vamos a hacer una deliciosa salsa morita, que de hecho es una de mis favoritas. Esta la hacía mi papá y yo estoy completamente segura que tú también la adoptarás como una de tus favoritas. Para hacerla se necesitarán 2 ajos, 1 cuarto de cebolla, chile morita. Yo voy a usar 5 chiles, ustedes pueden usar más o menos, eso según sea su gusto. Nada más hay que recordar que este chile sí es muy picante. Vamos a requerir también un jitomate grande o 2 medianos como los que tengo aquí, estos son salader. Vamos a usar también una cucharada de consomé, si no lo usas ponle sal. Un cuarto de taza de agua. Generalmente uso 5 o 6 tomates verdes de tamaño normal, pero estos venían muy chiquitos, así es que voy a usar el equivalente a lo que serían esos 5 o 6 tomates. Entonces voy a usar como 350 grados. Vamos a asar todos nuestros ingredientes. Yo siempre opto por usar un papel aluminio sobre el sartén para evitar que se peguen. Sobre todo en este caso que el jitomate lo debemos asar hasta que se desprenda solita la cáscara. Vamos a agregar todos los demás ingredientes, los chiles, los ajos y la cebolla. Aquí hay que recordar que hay que tener mucho cuidado con los chiles para que no se quemen. Cuando pongo la cebolla me gusta a mí separarla para que se hace en todas sus partes. Y bien, ahora solo resta estarlos cuidando, dándoles vueltas y evitar que los chiles se quemen. Vamos a ir sacando nuestros chiles cuando vayan saliendo. Vamos a darle vuelta a nuestros tomates también para que se doren de los dos lados. Y vamos también a revisar nuestras cebollas. Aquí vamos a seguir dándole vuelta a todos nuestros ingredientes y esperar un poquito más. Vamos a revisar cómo van nuestros tomates. Este, por ejemplo, ya está dorado de los dos lados. En general, creo que ya lo están. Con los jitomates lo que queremos es que se reviente la cascarita por sus cuatro lados. Eso es lo que vamos a buscar. Y bueno, en estos hay que esperar todavía. Están en proceso. Nuestros ajos ya están, por lo que vamos a retirarlos. Igual que la cebolla ya está lista. Nuestros tomates ya están, también los iré sacando. Los hay que checarlos de los dos lados. Si ya están doraditos y cambiaron un poco de colores, cuando hay que retirarlos ya del fuego. Vamos a dejar los jitomates un rato más. Y para acelerar el proceso, los voy a envolver en el papel aluminio. Siempre que muelo tomates, me gusta partirlos a la mitad para facilitar la labor de la licuadora. Vamos a ir metiendo poco a poco los ingredientes. Aquí los chiles, los ajos, la cebolla. Chequemos cómo van los jitomates. Entonces, todavía les falta poquito. Mientras terminan de cocinarse, vamos a agregar aquí nuestro caldo de pollo. Y también le pondremos el agua. Que es muy poquita porque tanto los tomates como los jitomates sueltan su propio líquido. Y si ponemos mucha agua, va a quedar muy aguada y además le va a restar el sabor a la salsa. Los jitomates ya están listos. Al parecer, de todos lados ya se cae la cascarita. Lo llevas tal cual a la licuadora. Vamos a... A ver, a este le falta un poco de ahí. Por lo que lo vamos a ayudar para que esté más rápido. Que no es mucho. Con unas vueltecitas. Será suficiente para que esté listo. Por todo esto es que yo decido poner el aluminio. Si no, esto ya estaría muy adherido a mis acuerdos. Y cuando son de teflón, no se pueden tallar y es todo un proceso limpiarlos. Y de esta manera resulta mucho más fácil. Aquí les muestro que es muy poca la cantidad que lleva de agua. Solo hay que esperar un poco a que se enfríe para moler. Esta salsa definitivamente tiene que estar en tu recetario. No dejes de hacerla. El chile morita siempre le dará un sabor ahumadito delicioso. A mí me gusta dejar esta textura como de molcajete. Pero eso es la preferencia de cada quien. Si tú la quieres completamente molida, hazlo. Lo importante es el sabor y ese ya está. La verdad es que a mí ya hasta se me está haciendo agua la boca. El proceso fue muy fácil. Y tendrás una de las salsas más ricas. No olvides darle like, comentar y por supuesto lo más importante, suscríbete. Nos vemos en la siguiente receta.